Tras intensas pláticas el fin de semana entre el gobernador de Michoacán y padres de normalistas, se alcanzaron acuerdos que podrían poner fin al plantón frente a Palacio de Gobierno. Lo que se firmó ayer o ayer, es un acuerdo donde ellos hacen el examen. Yo se los dije a ustedes ayer o ayer, ¿qué agregado tienen? Es que ese examen está contextualizado por las características de la población indígena o la tierra caliente. Y luego retirar los bloqueos, entregar los vehículos detenidos. Ya empezaron a liberarlos. ¿Cuánto más o menos? No tengo el dato, yo creo que ya entregaron como unos 20. El gobernador reveló que el fin de semana sostuvo pláticas intensas, serias y productivas con los padres de los normalistas que enfrentan un proceso con la justicia federal, con los que acordó conseguirles interlocución con autoridades federales para que revisen su asunto. Están conscientes que no está en manos del gobernador ni del gobierno del estado. Ya van a cesar las movilizaciones. Desde el fin de semana se dictó autodeformal prisión contra los 30 hombres presos en el penal de Sonora y en cuestión de horas se sabrá si también hay autodeformal prisión contra las 22 mujeres que fueron recluidas en el penal federal de Cuernavaca, Morelos. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa Cuasar TV.